Así es que ven y dame un toque de tu amor Así es que no saben todo lo que han ocultado hoy Nuestra verdad, Babilonia la ha condenado Y hoy es ilegal por cuestiones de hombres Cuando Dios no las da libremente en la tierra Somys in again, papá, papá, mamá, mamá Voy a contarte a gozo belgaña Es natural, no artificial Cura de todo mal espiritual Así es que ven y dame un toque de tu amor Dame un toque de tu amor que me haga pensar Ven y dame un toque de tu amor Dame un toque de tu amor que me haga pensar Porque no pueden comprender que cuando quemo yo la hierba Entro en conexión con el padre de la tierra Santidad de la nación escrito en la Biblia Se le dice ganja, ganja es río de la India Dos de la creación, Dios creó vegetación Dijo que era buena y le dio su bendición Ahora el hombre viene con su mala intención De quitarnos lo que es bueno para el alma, el corazón Así que prende el chalice, Benin Palace Vamos a razonar con todo lo sol Ya prende el chalice, Benin Palace Ven y dame un toque de tu amor Dame un toque de tu amor que me haga pensar Ven y dame un toque de tu amor Dame un toque de tu amor que me haga pensar Ven y dame un toque de tu amor Dame un toque de tu amor que me haga pensar Ven y dame un toque de tu amor Dame un toque de tu amor que me haga pensar Nadie tiene el derecho a criticarla Hablan, pero realmente no lo saben La mística, no pueden comprenderla Si por así Mira la enseñanza de León, conquistador de Hyliss y Lassie Antigua más que cualquier civilización Precede a todo animal, hombre y su creación Dice que la utilizaba el rey Salomón Y que siempre ha sido para el hombre una bendición Así es que ven y dame un toque de tu amor Dame un toque de tu amor que me haga pensar Ven y dame un toque de tu amor Dame un toque de tu amor que me haga pensar Ven y dame un toque de tu amor Dame un toque de tu amor que me haga pensar Ven y dame un toque de tu amor Dame un toque de tu amor que me haga pensar Yes, así es León Yo, Ainesta, el raza del futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!